En esta ocasión he sido invitado para presidir un encuentro en el Anfiteatro de la Juventud que llevó al año pasado. También una celebración eucarística en la Catedral. Esas son las dos actividades más importantes que vamos a tener en estos días. En la primera visita, Padre, ha tenido usted ese acogimiento del pueblo formoseño y lo ha transmitido. En esta oportunidad también es así, ¿no? Sí, claro. Los habitantes de aquí de Formosa son muy efectivos. Eso es algo que realmente me ha impresionado mucho y agrada mucho esto. En pocos países que he visitado he encontrado ese afecto que he encontrado aquí en Formosa. Realmente un pueblo cálido, muy especial. Y la congregación se ha extendido. Por supuesto, es un área muy, muy extensivo en estos momentos. ¿Usted se refiere a la comunidad? Exacto, sí. Acá en Formosa. Sí, tengo entendido que está creciendo. Me imagino que fue fruto de aquel encuentro que tuvimos el año pasado. Y es bueno, eso es lo que se espera, que después de una labor evangelizadora, las personas respondan. Y creo que en Formosa eso se ha logrado. Y se sigue trabajando, se sigue en progreso. Lo que es muy, muy bueno. Significa que hay receptividad en el pueblo formoseño. Significa que las personas aquí tienen la audiencia de Dios. Y eso realmente favorece que la evangelización suelta efecto. Padre, para la aceleración multitudinaria que tienen pensado en el anfiteatro de aquí de Formosa. O sea, aquellas personas que están mirando y que no conocen, no conocen de su labor, que no conocen, que están un poco alejados de Dios. ¿Qué requisitos tienen para participar ese día? Bueno, yo me gustaría animar a esas personas a asistir porque es un encuentro en el que tú no solo vas a recibir un mensaje, sino vas a recibir la gracia de Dios. Yo acostumbro a orar por los enfermos, a orar por los que están encadenados, están oprimidos. Y son muchos los que dan testimonio de sanación, de liberación. Por lo tanto, yo creo que es una oportunidad que una persona sensata, una persona inteligente no se debería perder. O sea, todos deberían asistir, participar. Ahí además, lo más importante, lo que busco en cada evento al que soy invitado es que las personas tengan un encuentro con Cristo Jesús. Si logran tener un encuentro con el Señor, no alcanzarán todo, porque Él es nuestra salvación. ¿Qué se ha llevado de Formosa la última visita que tuvo el año pasado? Bueno, mucho cariño. Las personas han sido muy cariñosas conmigo, muy efectivas. Me dieron una acogida impresionante, como les dije hace un momentito. Me siento muy avivulado a ustedes aquí en Formosa. Como que somos de la familia, somos de la familia. Eso para mí es muy importante. www.radiof.com.ar Web de noticias y eventos de la Iglesia Católica de Formosa Radio Digital 24 horas Transmisión en directo de fiestas patronales, misas y acontecimientos especiales Entrevistas, notas, fotogalerías y videos www.radiof.com.ar Formosa, Argentina